la salida dejar terminar a petro por álvaro ramírez gonzález una de las grandes preocupaciones de los colombianos ante la crisis de gobernabilidad que vivimos tiene que ver con el fin de este gobierno en 2026 a petro lo acosa muy de cerca la demanda del doctor josé manuela buchaybe o la violación de los topes electorales en el costo de la campaña violación de topes plenamente probada ante el cne que ya le produjo el pliego de cargos al presidente petro lo tiene tan arrinconado que ya gustavo petro al fin libretista anunció en una intervención pública que era víctima de un golpe de estado para tumbarlo no es un golpe de estado desde los fusiles sino desde los escritorios lo que han denominado un golpe blando pero si vienen a tumbarme vamos por el poder esa es la más tenebrosa amenaza de petro los colombianos una clara advertencia de que no va a entregar el cargo aún por decisión mayoritaria al senado y por el cargo de indignidad proceso que contempla la constitución colombiana y que está decidido a paralizar e incentivar el país ya con dineros oficiales y sin la intervención de la fuerza pública hoy bajo su control y mando es una amenaza tan brutal que yo pienso que ese proceso de separación del cargo en trámite y ya la comisión de acusaciones de la cámara de representantes se va a quedar engavetado allí como corcho en remolín abu chaybe purista y riguroso amenazó a todos los senadores con demandas por prevaricado si no cumplen con el mandato constitucional de separar del cargo al presidente petro por indigno esa demanda no sólo les quita la curul sino que los lleva a la cárcel es por esa razón que yo me atrevo a pensar que el proceso se va a morir de inanición por abandono en la cámara de representantes y no lo veo mal el país no puede enfrentar otro paro otro bloqueo nacional sin tener quien lo enfrente y desactive como lo hizo de manera tardía el presidente iván duque pero entonces las fuerzas armadas estaban bajo su mano este paro sería financiado sin la menor duda con los recursos del estado y la fuerza pública no podría intervenir a levantar los bloqueos de carreteras y ciudades porque su jefe máximo petro no lo va a permitir él sería el dueño absoluto del paro y el bloqueo nacional y nadie sería capaz de enfrentar y detener ese brutal acto de terrorismo estatal en esas condiciones creo que lo mejor que le puede pasar a este proceso contra petro es que muera la comisión de acusaciones y dejar terminar a petro su mandato constitucional así sea un martirio para todos los colombianos sobremesa pero como la izquierda latinoamericana no está diseñada para entregar el poder ahora vemos a gustavo petro acosando y allanando a la registraduría es un abuso de poder porque esa entidad no depende del gobierno nacional pero petro si va a intentar tomársela a como de lugar para replicar en colombia lo que acaban de hacer en venezuela robarse descaradamente las elecciones